El cirujano da los toques finales. La operación fue un éxito, solo que el paciente que acaba de ser intervenido es particularmente peludo. Pero aquí eso es normal. Incluso aprovechan la anestesia y le quitan el sarro. En esta clínica privada de Sao Paulo, la más moderna de América del Sur, las mascotas reciben mejor atención que muchos humanos. Lo traje aquí durante dos meses y con un examen de orina descubrieron que tenía insuficiencia renal. Las consultas cuestan 45 dólares, el doble de lo que cobra un doctor de medicina general. Las operaciones complicadas, de columna o de ojos, pueden costar hasta 1.700 dólares. Y tienen lo mejor para la recuperación de las mascotas como una piscina para fisioterapia acuática. También hay una tienda abierta a las 24 horas y un servicio de peluquería con todo para que se sientan mimados. Es que quienes traen sus mascotas aquí tienen una relación muy especial con ellas. Es mi mejor amiga, mi amiguita. En general las personas más jóvenes que optan por no tener hijos, muchas veces tienen un perro o un gato, un animal doméstico, una mascota, para llenar el vacío por la falta de hijos. Y lo consideran un hijo y no ahorran en nada, gastan mucho. Sao Paulo tiene previstos más hospitales como este para unos pocos afortunados que no llevan estrictamente una vida de perros.